... Aviones de combate de ejército de Israel han disparado en el día de hoy contra estructuras militares del grupo Chií Jezbolá, considerada la organización paramilitar más importante de Oriente Próximo. Las imágenes tienen que ver con esos ataques. Esto fue después de que la milicia realizara dos ataques con drones en el norte de Israel. El intercambio de fuego se ha producido en medio de la peor escalada desde el año 2006 en esta zona fronteriza. Por la mañana recordemos dos objetivos aéreos hostiles de Jezbolá que cruzaron desde el Líbano hacia territorio israelí, cayeron junto a un kibbut ubicado en Alta Galilea, según explicó el portavoz del ejército israelí, que ha asegurado que no se han registrado heridos o daños. Por eso la pregunta del informe es si el Líbano está preparado para afrontar una guerra contra Israel. El Líbano está preparado para afrontar una guerra contra Israel. Líbano está preparado para afrontar una guerra contra Israel. ¡Gracias por ver el martín! Gracias.